Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos antes de comenzar el video los invito a suscribirse al canal, activar la campanita Estamos solamente a 40 mil personas de los 8 millones Así que si compartes esto y te suscribes vamos a estar muy muy cerca Y cuando lleguemos tengo muchos premios que tengo pensado regalarles a todos ustedes Pero bueno vamos al punto del video en el cual me llego un paquete misterioso El cual vamos a estar revisando, vamos a estar checando que es lo que hay adentro La verdad no tengo ni idea mi hermano o tal vez por el titulo Obviamente ya van a saber que pedo Puede que ponga lo que había adentro en el titulo, puede que no Así que chicos vamos por la cajilla épica que me dieron Y vamos a ver de que se trata esto, así que venga Bueno chicos aquí tenemos una pequeña caja que dice el verga larga Ah no, evergreen bro, a la bestia casi, casi me confundo hermano del salvador Cuarto de galón o litro, que será esto, tapa de huevos o que pedo Pero bueno, la verdad les voy a ser sinceros muchachos No se que puede haber aquí adentro, vamos a ver que pedo Y capaz puede que sea una bomba por parte de Garena por hablar mal de ellos Por decir que el incubador es una estafa, puede que si Puede que sea algo diferente, no se, no se, no se Así que pues chicos esto ya lo vi previamente para no estar aquí Pa 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 abriendo esto, pero vamos a checar mi bro No No te lo creo Es el pinche Juan Diego bro No puede ser A ver chicos, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto mega épico La verdad ¿Qué es esto bro? A ver A la bestia A la bestia ¿Qué es esto mi loco? Los astro wey Los astro bro No Chequense esto A la bestia A ver Vamos a abrir esto Es un pequeño unboxing muchachos Ojito Ojito mi bro Ojito mi bro Adidas Pero ojo Chequense esto Muchachos Son los astro En la vida real A la bestia A la bestia Estos son mis tenis favoritos del Free Fire Estos muchachos Muchos dicen que son los primeros tenis angelicales A ver chicos A ver, a ver, a ver Vamos a poner en contexto esto Para muchos Estos son los primeros angelicales Los tenis que salieron Los tenis que salieron creo que con el evento de samurai zombie Si no me equivoco Son muy muy parecidos Bueno, no son nada parecidos De hecho Chequense Aquí van a aparecer los otros angelicales que nos habían mandado Chequense mi bro Aquí en la historia de Free Fire De los influencers Nos habían mandado primero estos Que son unos Creo que unos Jordan 1 Pero con temática de Free Fire Chequense Estos Son unos angelicales Pero Muchos conocimos A los astro hermanos Como los primeros angelicales Cuando no existían Estos Ya teníamos estos Bro Así es señores Ya teníamos este par de angelicales La verdad Estos Me gustaron Mucho Porque es algo que no habíamos visto Pero esto Ya realmente Son los tenis Que están Dentro Del juego Realmente Son los tenis Que están dentro del juego Y Excelente Calidad Vamos a verlos así Detalladamente Quiero que revisen Ahí atrás Dice Adidas Free Fire Por Adidas Bro Tenemos este cierre Que creo que es funcional Y Ojito Ojito banda Ojito que tenemos Ojito que aquí tenemos Bordado el Free Fire Y tenemos Esto mi bro Esto hermano Un ganchito El cual Queda así Super cool O sea Estos Están Hiper facheros Hermano Si vieran En una subasta Estos dos Ya el Antronics En la bancarrota En 20 años Los comprarían Hermano A la vez Que se me caen Ya se devaluaron 20 pesos Pero Los comprarías Bro Si vieras Estos Ya cuando Veas al Antronics En la quiebra Hermano Te los comprarías Para una colección Exclusiva Pero bueno Chicos Vamos a dejar Estos tenis Por aquí Vámonos al juego Que quiero Hacer algo Con los tenis Astro Vamos a una partidita Vamos a mi cuenta Así que Vamos para allá Y bueno Chicos Ya nos encontramos Dentro de la partidita Vamos a caer aquí En el sector De pick Como en los viejos Tiempos Mi bro Como en los viejos Tiempos Vamos a intentar Tener una excelente Partida Con los tenis Astro Así que vamos a darle Loco Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Y tenemos armas Por aquí No me digas Que no hay nada Hermano Se me olvida Que Se me olvida Que en Bermuda Remasterizado Aquí es de Hipermiga Casi sí Que no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ni siquiera Ni siquiera un gracias Te dan por caer aquí O sea Se me olvida Pero bueno Vamos A buscar enemigos Vamos a buscar enemigos Vamos 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 Ok Me curo Me curo Me curo Ya había alguien Loco Me acabo de ver Alguien Me acabo de ver Alguien Vamos a ver Si se la aplicamos Ese tipo Ese tipo Ese güey de la casa De L Qué pedo Bien 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 Vamos 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 Este güey Le estaba haciendo Súper bien Güey Estaba jugándome Bastante con lo que Es Es La mira Y la mira Bugueadilla Pero bueno La tuvimos O sea A ver Qué más Tienes Mi loco Me llevo Esto Voy a llevar Bastantes Balas De SMG Por mientras Me voy a llevar Todas estas Balas De SMG Pero bueno Vámonos moviendo Nuestra segunda Kill No hemos hecho Tantas Kill También por lo mismo De que no hemos Encontrado Tantos Enemigos Créanme O sea Hay veces Que siento Que se ponen De acuerdo Para estar En las orillas Del mar No sé yo Qué pedo La verdad A ver Loco Que es libre Por acá Por acá Vamos a loquer Ese tipo Vamos a loquer Ese tipo Vamos a loquer Ese tipo Rapidísimo Vamos 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 En teoría No debe de haber Nadie por acá Porque Ese tipo Disparó Y nadie vino A reclamar El loot Así que vamos A loquer Un poquito Tranqui Llevo esto Me llevo esto Me llevo esto 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 Un play M4 ¿Qué? Me la llevo Loco Me la llevo Hermano Y creo Que puedo Sí Creo que puedo Completar Sí 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 A ver Mis niños Vamos a llevarnos Esto Creo Creo que Puedo Completar Algo Interesante Ahorita van a ver Qué pedo Ahorita van a ver Qué pedo Vámonos Les platico Creo que puedo Completar El El chip Faltante Pero bueno Antes de ir por el chip Vamos por este Güey Vamos por este Güey Que está por acá Por acá Me marcaba un tipo Bien Bien Curamos Ahí mi loco Vámonos Vamos Vamos Necesito el loot De ese Güey Un día Nuestra cuarta Kill Necesito el loot De este tipo Sí o sí Hermano Necesito el loot De este tipo Voy a hacer como que No lo he visto Este Güey Muy bueno Esto tira mucho Esto Y esto Muy loco Bien 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 Y vamos a curarnos Vamos a curarnos Full Me voy a llevar Todos los botiquines Mi bro A ver Qué tiramos Qué tiramos 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 Esto Esto Y esto Y ahora sí Vámonos Diez respiradores No está mal Y Vámonos A ver Bro Vamos 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 Venga 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 Llegamos 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 Y botiquín Aquí botiquín De una Rápido Es la sexta Kill Bro Qué intensa Esta partida Está intensa Esta partida En cuanto a kills Eh Veinte paredes Güey Creo que ya no voy a ocupar Vámonos 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 Fuga 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 Hay que estar atentos Hay que estar atentos Cualquier cosa Cualquier cosa Ponemos pared de una Ahí Gracias al señor No me atropellaron Güey Fue obra del espíritu santo Ahí que no me atropellaron Mi loco Nos curamos Full Rápido 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 Hay que moverse Loco Hay que moverse 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 Rápido 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 Que había cosas ¿No? No No había nada ¿No salen por acá? Sí 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 Ese tipo ¿Hasta dónde va? Güey ¿Qué pedo? Destrozado My G Destrozado My G Bien 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 10 kills Perfecto Eh Venga Lluvia de likes Gracias Ok 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 Las voy a usar Como si fueran Infinitas Mi bro Chingados Me está disparando Hermano Hay que moverse Vamos 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 Hay que ir a zona Mi bro Bien Bien Bueno 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 Matamos a ese Steampunk Eh Nos movemos Por las cajas Nos movemos Por las cajas Vamos 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 Perfecto Esto 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 Ok Al parecer Tenemos aquí Buena cobertura Muchachos Al parecer Tenemos aquí Muy muy buena Cobertura Y Ok ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos aquí 7 personas Con vida Vámonos por la parte De abajo Go 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 Bien Sabía que me iba a disparar A ese tipo O sea Lo sabía Pero ahora si Ya podemos avanzar Vamos 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 Avanzamos 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 Doceaba aquí Doceaba aquí El papá Ese güey está pegando La bordeada De su vida Mi loco Ese güey está pegando La bordeada De su vida Ahorita le voy a reventar La cabeza A ver si se puede Son más tunics Vale El típico triángulo De la muerte Yo tengo la desventaja Pero tengo buenas paredes Unos moviendo Mi bro Cualquier cosa Aquí voy a poner Una pared Si me quiere Aventar una granada No No Hijos de su madre Se pusieron de acuerdo ¿Verdad? Para matarme Se pusieron de acuerdo Para matarme Se pasan de lanza Güey Pero bueno chicos Espero que les haya gustado La partida Nos sacamos Nos sacamos Un montón De kills Creo que nos sacamos Una muy muy importante Cantidad de kills Así que Pues Pongan ahí Pongan ahí Sus opiniones Sobre lo que vieron En este video Y nos Vemos Bye